TVO Informa, es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En nuestra región, respecto a los casos de contagio y con hora de corte a las 21 horas del día de ayer, debemos informar 28 casos nuevos. Estos casos corresponden a 14 casos de Rancagua, dos personas de Requinua y una persona de las siguientes comunas, San Vicente, Machalí, San Fernando, Coltauco, Olivar, Graneros, Rengo, Navidad, Doñigüe, Peralillo, Plasilla y Mostazal. Con esto, la región queda con un total de 813 casos acumulados, y para el detalle de los casos y las fiscalizaciones, dejo la doctora Daniela Zabando. Tal como lo indicó el gobernador, al día de hoy tenemos para comunicar 28 nuevos casos. Respecto de lo que corresponde a toma de muestras, podemos decir que a la fecha en la región de Ojigín se han tomado 7.090 muestras, lo que reúne lo realizado tanto en el sector público como el privado. Respecto de la indicación de cuarentena, que no incluye a los casos confirmados, estamos diciendo que el número acumulado de personas que hemos tenido con esta indicación, y que algunos actualmente la están cursando, son 2.644 personas. La cantidad de casos positivos que ya terminaron su aislamiento son 559 personas. Los contactos estrechos que ya terminaron su cuarentena son 1.772. En relación a la fiscalización de cuarentenas o aislamiento, es decir, pacientes con COVID-19 y sus contactos estrechos, sumamos ya 867 fiscalizaciones a estas personas. En cuanto a los sumarios sanitarios por no cumplimiento de cuarentena, estos se incrementaron a 9 sumarios sanitarios. Y personas con patología activa a nivel regional son 241 personas, de las cuales 124 corresponden a la comuna de Rancagua, que es la que presenta el mayor número de personas contagiadas. En relación a las cifras de fiscalización de uso de mascarilla en transporte, los vehículos fiscalizados hasta la fecha son 8.131, que incluye taxis, colectivos, micros, buses, metrotren, etc. Y las personas fiscalizadas en dichos medios de transporte ascienden a 49.860. Y al respecto, llevamos 35 sumarios sanitarios por incumplimiento en esta materia. Se contabiliza hoy día un sumario sanitario en relación a un velorio donde congregaba a más de 70 personas, por lo cual la autoridad sanitaria concurrió al hogar, tomó las medidas correspondientes y evidentemente levantó un acta. Recordar que los protocolos fúnebres, tanto para personas que fallecen por COVID-19 como por aquellas que lo hacen por otra causa, dice claramente que una ceremonia debe tener como máximo número de participantes, 20 personas, siempre que el lugar dé para el distanciamiento social respectivo, estamos hablando a lo menos un metro, y que la ceremonia no debe durar desde su velorio hasta su inhumación más allá de 90 minutos. A continuación, vamos a dejar a la doctora Alejandra Reyes para que nos cuente la situación de la red integrada COVID-19. Ayer domingo 31 de mayo, se realizaron 1.171 consultas en la red de urgencia. De ellas, 79 consultas fueron de índole respiratorio no COVID y 114 consultas se realizaron en el marco de COVID. En total, se atendieron 193 consultas respiratorias. Hasta el día de hoy, se han hospitalizado en toda nuestra red 247 pacientes y han sido dados de alta 126 personas. 102 pacientes siguen hospitalizados. De estos 102 pacientes, 37 se encuentran conectados a ventilación mecánica. Y en las últimas 24 horas, hemos dado de alta 6 pacientes. Respecto del estado de los pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestra región, debemos informar que 84 pacientes están en nuestra red pública y 18 pacientes se encuentran en la red privada. La distribución de los pacientes mencionados es la siguiente. 40 pacientes en el hospital regional, 14 de ellos conectados a ventilación mecánica. 2 pacientes en el hospital de Rengo, con ventilación mecánica. 11 pacientes en el hospital de San Fernando, 6 con ventilación mecánica. Hay 7 pacientes en el hospital de Santa Cruz, 4 de los cuales están con ventilación mecánica. En el hospital de Chimbarongo, hay 2 pacientes en cama básica. En el hospital de San Vicente, hay 6 pacientes en cama media. En el hospital de Litueche, hay 4 pacientes en cama básica. En el hospital de Graneros, hay 2 pacientes en cama media. En el hospital de Pichidegua, hay 2 pacientes en cama básica. En el hospital de Coinco, 2 pacientes en cama básica. En el hospital de Pichilemu, hay 6 pacientes. En clínica Isa Médica, tenemos hospitalizados 7 pacientes, 4 de ellos en UCI conectados a ventilación mecánica. Clínica FUSAT tiene 8 pacientes, 4 de ellos conectados a ventilación mecánica. Y en clínica Red Salud, hay 3 pacientes en UCI conectados a ventilación mecánica. Desde el punto de vista de los traslados de la región metropolitana, ayer recibimos 3 pacientes. 2 de ellos llegan a UCI del hospital regional y 1 a UCI del hospital de Rengo. A la fecha, han llegado desde la región metropolitana 56 pacientes y 6 pacientes han sido dados de alta. Hoy tenemos 5 camas disponibles, de las 91 camas que hemos ido creciendo. 5 de ellas están en el sector público y el sector privado, perdón, 4 están en el sector público y 1 en el sector privado. Bueno, desde el punto de vista del resguardo del orden público, puedo ser presente que hasta la fecha llevamos, en cuanto a control de identidad, recuerdo, control de identidad para determinar si es COVID positivo, que está en espera del PCR, que viene del extranjero, o segunda residencia, más de 141.000, 141.689. Control vehicular, por lo mismo, 111, más de 111.628. Y vehículos devueltos a la fecha, 2.461. Con respecto al toque de queda, toque de queda que tiene una función sanitaria para resguardar la salud de usted, de su grupo familiar y de su entorno. Ayer domingo, 40 detenidos, los cuales estaban asociados por el solo hecho del toque de queda, infringir esta norma y otros asociados a otros delitos. Por lo tanto, también tengo que ser presente que también hubo un incremento dentro de estos 40 detenidos, un incremento ya no solamente que han apercibido, sino que quedan con control de identidad. Eso es cuanto puedo informar. Gracias. Gracias. Gracias.